Hola que tal gente sexy de Coatzacoalcos y sus alrededores, mi nombre es Tamara Ortiz y es para mi un placer estar con ustedes en este su programa Líbido. El día de hoy tenemos un tema muy ad hoc con las fechas, que son Semana Santa y con Semana Santa se viene playita, feria y por qué no, a mostrar el cuerpo. El tema del día de hoy es, ¿cuál es la parte preferida del cuerpo de los hombres y de las mujeres? Por ello fuimos a las calles a ver qué es lo que nos comentan nuestros amigos. Pero antes quiero darles a conocer nuestras redes sociales, que son tanto para Facebook y Twitter, Líbido-htv, donde nos pueden comentar cualquier asunto acerca del tema del programa o darnos algunas propuestas. Ahora sí, arranquémonos Recio y vámonos directamente a ver qué es lo que nos comentan los amigos. Oye, ¿y cuál es la parte que más te gusta del cuerpo de una mujer? Las boobies. Oye, ¿y cuál es la parte que más te gusta del cuerpo de una mujer? Cuatro hombres, ¿tú quieres? La cara. Sí, la cara, la cara. No, 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 la cara. La cara, para mí me importa más la cara que cualquier otra cosa. ¿La de cuerpo, amigo? Las nalgas, ¿no? Vulgarmente, sí, las nalgas. ¿Y cuál es el cuerpo que más te gusta de la mujer? ¿El galado? Las pompillas. ¿Cuál crees que es la parte del cuerpo que más te gusta de los hombres y de las mujeres? Las nalgas. No, pero parte del cuerpo del hombre que más te guste. ¡Ay, amiga! ¿Cuál es la que más te gusta? La boca. La boca. No, el cuerpo, vas abajo, vas abajo. Este, el abdomen. ¿Cuál es la parte del cuerpo de los hombres que más te llama la atención? Pues, ¿cómo se llama? El abdomen. El abdomen. Sí. ¿Cuál crees que es la parte que más te gusta de los hombres y de las mujeres? Las pompis. Los ojos. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te llama la atención? Coincido, las pompis. ¿Qué es lo que más tú consideras que a una mujer le atrae más el cuerpo de un hombre? ¿Qué parte del cuerpo? Este, cuando tiene cuadritos. Sí. 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 La parte que más te llama la atención, sus pizzas y sus nalgas. Pues, ya vimos qué fue lo que nos respondieron por ahí las personas a las que fuimos a entrevistar a la calle y un tema también que tiene mucho que ver con esto del cuerpo, qué parte del cuerpo atrae todo esto, es el tema de cómo eres tú, auditivo, sensitivo o visual, porque pues en la intimidad también hay estas personas que nos vamos más por algún tipo de percepción o algún tipo de sentido que utilizamos más a la hora de las actividades y de ello nos va a hablar nuestra amiga, la pedagoga Iris. Cuando tú vives una sexualidad plena, la vives con los ojos abiertos, porque al cerrar tus ojos estás creando imágenes y al abrir solamente tus ojos es como ese niño que quiere descubrir y que quiere ver y que quiere investigar y que quiere esculcar. El niño que prueba, pues es el que quiere reconocer en esta parte oral todas estas situaciones que no tuvo un satisfactor en la infancia. Y la persona que es muy sensitiva quiere buscar pues todo este calor o todo este contacto para tener ese placer completo en la realidad. Entonces, si somos seres humanos completos y vas dividiendo solamente, me gusta mucho mirar, ¿por qué no completas el mirar a tu pareja? El escuchar a tu pareja, el oler, el degustar y entonces estás en una completitud y en una plenitud. Vives tu sexualidad plenamente. No tienes que utilizar solamente un canal de percepción. Pues tanto las mujeres como los hombres nos hemos preguntado en algún momento qué es lo que más le agrada al sexo opuesto. Así, ¿qué parte es la que más le agrada? Tal vez puede ser que tengamos una idea errónea. Por ello, fuimos otra vez a las calles a que nos comentaran esto. ¿Y las mujeres qué parte crees que prefieran de un hombre? Las zombies. ¿Cuál piensas que es la parte que más le gusta a los hombres? Cuatro hombres. A las mujeres de los hombres. A ver, ¿qué quiere participar? No sé, no sé, no sé, los pectorales, no sé. Eso sí no sabría decir. ¿Y cuál crees que es la parte del cuerpo de los hombres que más le agrada a las mujeres? Yo siento que la tomen. ¿Las mujeres de los hombres? Están bien, se fijan mucho y también en el físico. ¿Las boobies o las bombies? Sí, sí, sí. ¡Vené, vené, vené! ¿Y cuál crees que es la parte del cuerpo que a los hombres lleva más atención a las mujeres? Pues, bueno, puede ser la delantera y la trasera. ¿Y a los hombres cuál crees que es la parte que más le llama la atención? Los ojos. ¿Qué es la parte que a un hombre le llama más la atención de una mujer? Todo el cuerpo. ¿Y de una mujer cuál crees que sea la parte del cuerpo que más le llama la atención? Las nalgas. También para destacar alguna parte de nuestro cuerpo, pues se vale recurrir a los profesionales. Y uno de los mayores profesionales de Coatzacoalcos en todo esto de la estética es nuestro amigo Luigi Cetina. Vamos a ver cómo trabaja. ¿Y qué les pareció el trabajo de nuestro amigo Luigi Cetina? Aquí su servidora es una muestra del buen trabajo que él realiza. Y vaya que sí realiza cambios. Y hablando de cambios y darnos una manita de gato, algunas personas para destacar una parte de su cuerpo o quitar ciertas partes o excesos de su cuerpo, pues allá recurren a algo un poquito más pesado o extremo, que son las operaciones. Y por ello les preparamos una nota acerca de este tema. Para cumplir con los estereotipos que la sociedad ha marcado, algunas personas recurren a operarse. En el caso de las mujeres, entre las principales intervenciones a las que se someten se encuentran el aumento de gusto, el cual es el más común. La rinoplastía. Los cirujanos pueden diseñar una nueva nariz y cambiar el tamaño, ancho, perfil y punta, con el fin de mejorar el rostro. En 2011, 182 mil mujeres se sometieron a esta cirugía. La tercera posición es utilizada por la liposucción. Ofrece una manera efectiva de eliminar la grasa no deseada en diferentes partes del cuerpo, como son la cintura, el abdomen y la cadera. El cuarto lugar lo utiliza la cirugía de párpados. El procedimiento es extraer el exceso de piel de los párpados y ayuda a disminuir el embolsamiento de la parte inferior de los ojos. La quinta posición es para la abdominoplastía, conocida como el tumituc. Ayuda a eliminar el exceso de grasa y piel del abdomen para lucir un vientre definido y plano. Los hombres no se quedan atrás, ellos también se han visto envueltos en este boom de las operaciones. En primer lugar para ellos se utiliza el grabado abdominal. Esta técnica especial de liposucción con láser, creada por el doctor Henry Metz en 1993, hace que los pacientes tengan un abdomen con músculos definidos sin necesidad de ir al gimnasio. Liposucción. Este fue el tercer procedimiento estético más popular entre el género masculino en Estados Unidos en el 2011. El tercer lugar lo utilizan los implantes en los músculos. Algunos hombres opten por ponerse implantes de silicón en bíceps, tríceps, pectorales o piernas, ya que se les complica mucho lograrlo mediante ejercicio. Y el cuarto lugar es para los implantes en los glúteos. Otros hombres deciden ponerse implantes de silicón en esta zona del cuerpo. Pero estas no son las operaciones e intervenciones estéticas más locas. Algunas mujeres con tal de volver a la virginidad también se operan, mientras que algunos hombres que creen que tienen su miembro viril muy chico, pues también se hacen un agrandamiento de pene. Y es que la verdad es que todo esto de las operaciones, pues se ha vuelto un boom en últimas fechas. Pero pues todos tenemos la culpa de alguna u otra manera, porque nos hemos dejado llevar por los estereotipos. Digo, los mexicanos nunca hemos sido altos, 90, 60, 90, sino pues hemos sido como que un poquito más rolluditos, por decirlo de alguna manera. Y es que nuestras raíces son muy distintas a las europeas y de otros lugares. Y pues en el caso de los mexicanos, de hecho, cuentan que cuando llegaron los españoles, una de las razones por las que les gustaban a los hombres, las mujeres mexicanas, era por el hecho de que tenían más caderas y ciertos atributos. Porque todo esto, pues lo veían con los asuntos de la fecundidad. Es decir, como que eran una raza, por así decirlo de alguna manera, que podía ser más óptima para tener hijos. Y por eso es que preferían a las mexicanitas que a las españolas. Por ahí eso es lo que cuentan. Bueno, y hablando de todo esto de las operaciones, ahora sí, cada quien. La gente, pues algunos están a favor y otros en contra. Vamos a ver qué nos dicen los porteños, si a favor o en contra. ¿Cómo ves todo eso de las operaciones? Ah, no, muy mal, muy mal. ¿Las operaciones? No, muy mal, muy mal. ¿Cuánto hombre? ¿Por natural? ¿Eh? ¿Todo natural? Todo natural, si no, no. Igual la cara. ¿Pojan ellas? ¿Y cómo ves todo el asunto de las operaciones? A ver, ¿listos cuatro hombres? Pues, bueno, en parte está bien y en parte está mal. Porque nos llama la atención, pero no es natural. O sea, ¿qué prefieres lo natural? A ver, tú escúchame uno, nena. ¿Cómo ves todo eso de las operaciones? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo? ¿Las operaciones? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pues siento que como que no, porque como se llama, este, eso es como que muy artificial y como que hoy a veces exagera porque uno se da cuenta cuando es natural. ¿Y cómo ves las operaciones? ¿Y cómo ves esto? Este, ya van evolucionando mucho también. No, no, no he visto muchas ahorita, pero. ¿Ves a ver cuánto? Muy bien, sí, yo sí. ¿Sí? La que es linda es linda y la que no, que se opere. No sé si el que tenga, que le invierta. Oye, ¿y qué piensas las operaciones? Pues se me hace algo muy, muy tonto, o sea, nada que ver. ¿Y las operaciones? ¿Estás de acuerdo? No, es natural, naturalita, pues yo digo que se ve bien uno. Ahora resulta que nadie está de acuerdo con las operaciones y que todo mundo prefiere algo natural. Esperemos que esto se conserve y que luego no cambien de ideas. Pero, a propósito, con Semana Santa les tengo una sorpresa. Pero antes me voy a despedir de ustedes. Les recuerdo mi nombre, Tamara Ortiz. Es un placer estar con ustedes y nuestras redes sociales son tanto en Facebook y en Twitter, libido-htv, donde se pueden comunicar con nosotros y hablarnos de cualquier cosa o darnos ideas acerca de los futuros programas. Pues bien, los dejo con estas imágenes que son lo mejor de Semana Santa en Coatzacoalcos. ¡Fuerte la plaza, Coatzacoalcos! ¡Fuerte la plaza!